¿Qué es la prensa ecuatoriana? Jorge, muy buenos días, qué placer. Para mí el gusto, Cristian. La palabra que usó el presidente no fue la misma que el universo, remisión, sino condonación. ¿Cómo recibieron ustedes eso? En primera instancia el presidente dijo remisión. Judicialmente se refiere a condonación. Y condonación no es lo que él dijo el día en que emitió sus famosas disculpas al universo y a los periodistas del gran hermano. Por eso es que nosotros hemos solicitado a través de los jueces o del Tribunal de Segundo Civil de la Corte Provincial de Pichincha que el presidente y sus abogados aclaren qué mismo quiere hacer con nosotros. ¿Pero condonar no es perdonarles una deuda? No, no, no. Condonar es efectivamente perdonar una deuda. Pero yo le pregunto qué deuda. No existe una deuda. Porque existe una sentencia condenatoria de un millón de dólares que fue apelada. Y esa apelación tenía que tramitarse en segunda instancia en el juicio. Y si es que está apelada, no existe. Entonces, ¿de qué condonación? ¿Qué deuda les perdona? Entonces, nosotros le hemos dicho, por favor, segunda sala, aclare y pídale al presidente que aclare efectivamente qué es lo que quiere. Porque condonación no es lo mismo que remisión. Remisión es dejar el juicio, archivarlo y dejar la sentencia nula. Y condonación, pues yo no entiendo. Yo supongo que el presidente quiere tener una victoria, una victoria chiquita, señalando políticamente que se trata de un perdón. Condonación suena como perdón, es un sinónimo y les he perdonado. Pero bajo las circunstancias judiciales tiene que entenderse que esto es una remisión. Ahora, Cristian, ustedes dos, me refiero a los dos autores del Gran Hermano, habían contrademandado a Correa por todas las barbaridades que les dijo en las cadenas. ¿Mantienen ustedes ese juicio? Si es que existe la remisión, pues nosotros nos apegamos a ella. Creo que es un momento de... es una pelea que a los periodistas nos ha desgastado terriblemente, nos ha impedido mucho trabajo, nos ha cambiado la agenda, ha cambiado nuestras vidas. Efectivamente. ¿Tu vida cambió? Ha cambiado nuestras vidas. ¿En qué sentido cambió, Cristian? En todo sentido. Por ejemplo. Empezar a pensar cómo me voy a proteger, cómo voy a proteger el pequeño patrimonio que hemos construido. ¿Cómo efectivamente vamos a enfrentar un juicio frente a la fuerza casi brutal que inició Correa contra los periodistas y toda su gente a su alrededor, alvarados, con su ejército de publicistas a favor del gobierno, con sistemas y personajes ficticios aparecidos en Twitter, rebuscando nuestras vidas, acosándonos con los supuestos medios públicos, pensando cómo esto lo hacemos internacional para que la gente conozca en el mundo qué es lo que pasó. O sea, en lo personal, humanamente, sufriste un desgaste muy fuerte. Pues un desgaste. O sea, al final de este enfrentamiento, pues vemos lo recorrido y vemos un enfrentamiento enorme, fuerte, difícil de bajarse, en el cual uno ve el caminado y dice, ¿cómo pude haber transitado tanto tiempo esto? Y afectó a tu familia. Pero por supuesto que afectó a mi familia. Afectó absolutamente a todos. O sea, buscando la forma de fondear para pagar un proceso, para viajar internacionalmente y dar a conocer qué es lo que está pasando en este país con respecto, no solo a la situación nuestra, sino a la de muchos otros periodistas que no han tenido la oportunidad ni la posibilidad de estar en una exposición mediática como la que hemos tenido nosotros, pero que han sufrido terriblemente la persecución. El caso de Wilson Cabrera, el caso de otros periodistas en la frontera sur. O sea, no ha sido sencillo. No es sencillo para ellos. Pero no, la agresión que ha sufrido la prensa no ha tenido similar en la historia del Ecuador. Nada parecido. Y lo peor de todo es que mucha gente incauta, la menos intelectualmente formada, se ha tragado todas estas mentiras. Y en este momento, yo lo afirmo, pero también te lo pregunto, creo que el prestigio de la prensa, la credibilidad de la prensa está deteriorada por una campaña sistemática, malvada, millonaria, de cinco años, de deteriorar la imagen de la prensa y de los periodistas. Yo creo que es así. ¿Tú sientes que es así? No, yo siento que el ataque ha sido extremadamente fuerte sin resultados. ¿Sin resultados? Sin resultados. ¿Crees que la gente en la calle nos sigue creyendo a los periodistas como antes? De 20 personas que a mí me han reconocido en la calle, 19 se han acercado a presentarme su solidaridad, choferes, taxistas me han reconocido, no me han cobrado las carreras, y solo he recibido ciertos comentarios de una sola persona. O sea, de 20, una sola persona se ha referido. Yo he hecho algunas coberturas importantes con respecto a mi situación de periodista en Diario Expreso, en Loja, en Cuenca, en Inbabura, y en todas ellas me han reconocido como periodista de Diario El Universo y se han solidarizado conmigo, porque reconocen que efectivamente lo que ha hecho Correa ha sido la peor de las injusticias. Así que yo no creo que él ha logrado implementar o ha logrado lograr plasmar la imagen de que la prensa en este país está equivocada, es falsa. Eso es para sus seguidores, para la gente que de alguna manera le sigue y cree en su palabra, y está bien, está bien. Pero yo creo que después de este periodo, que se le va a acabar, cuando se vaya y retomemos nuevamente la institucionalidad y tratemos de reconstruir lo que él ha dejado acabado, pues se reconocerá el papel de la prensa, en el sentido de que dio una lección de valentía y dio una lección de hacer un trabajo profesional con respecto a esos temas, a pesar de los golpeados que hemos terminado, porque de esto no hemos salido sanos. Y yo creo, Cristian, que si bien se te hizo un homenaje a ti y a Juan Carlos Calderón, el país les debe un enorme homenaje, y no solamente a ustedes dos, a muchos otros periodistas que, dando la cara, siendo víctimas de una campaña constante de agresión, de calumnia, de ofensa, de injuria, han seguido diciendo su verdad y denunciando todo lo mucho de malo que está pasando en el país. Pero claro, ese gran homenaje, esa reivindicación del papel de los periodistas ocurrirá cuando esto haya terminado, cuando este proceso haya terminado, Correa ya se haya ido a Bélgica y el país puede empezar con todas las dificultades a reconstruir su institucionalidad. Y ahí viene mi segunda pregunta, hasta que eso ocurra, ¿la prensa podrá seguir informando en calma y opinando con tranquilidad o la autocensura ya se impuso? Creo que le va a ser difícil retomar el camino que ha venido construyendo y madurando en todo el periodo democrático, porque en esto nadie ha salido ganador, el presidente no ganó, la prensa aparentemente pudo haber salido vencedora de estas circunstancias, pero tampoco ganó porque ha salido muy desgastada, le ha tocado ser protagonista de un hecho que no quería hacerlo. Y el ser protagonista significa tomar una actitud política y esa actitud política desgasta, siempre desgastará, nunca será bueno para la prensa esto. Pero, pues a pesar de los golpes, habrá que hacer un trabajo profesional, habrá que encontrar los caminos, los periodistas y los medios. Pero no hay en el periodismo, por cinco años de una agresión tan constante, ya una situación de temor, de que cuidado, seamos prudentes, cállate, no digas de esto, no menciones, no hablemos de este tema, no hablemos de este otro, porque el gobierno reacciona mal. Estoy convencido que sí, estoy convencido que eso está sucediendo y sucede al interior, en el fuero interno de cada uno de los periodistas y los periodistas somos los que hacemos los medios. Claro. No los dueños como malvadamente, dice el gobierno, somos los periodistas que... Yo nunca he recibido, tengo treinta y tantos, casi cuarenta años de periodista, nunca he recibido el dueño del medio en el que trabajé instrucciones de que haga esto, diga esto, piense esto, opina esto, casi esto. Jamás, jamás. A lo mejor a ti te pasó alguna vez, yo no puedo decirlo. Pues, si es que pasó, puedo decir que han sido muy contadas con el dedo de una sola mano. Pero, más allá de eso, creo que hasta que nos volvamos a acomodar en el trabajo diario y en saber cómo generar las agendas informativas a partir de ahora, pues, llevará un tiempo en que existan este tipo de preocupaciones en la mayoría de periodistas, pero creo que será un tema temporal, esperemos que sea un tema temporal, estamos esperando la remitida próxima del gobierno. ¿Times que hay una...? Por supuesto que habrá una remitida próxima del gobierno, porque con la derrota que he significado para el presidente Correa internacional esto, pues, esto no se va a quedar así. Yo creo que existía, al menos anteriormente, este enfrentamiento cara a cara, ¿sí? Y creo que pasaremos a un proceso de enfrentamiento soterrado. O sea, el ataque del gobierno será más disimulado, más hipócrita. Sí, porque internacionalmente la figura de Rafael Correa, el prestigio que logró consolidar internacionalmente, se ha ido al piso, se acabó. O sea, el prestigio de Rafael Correa, lamentablemente, se le acabó. Se le acabó por errores cometidos por él. Y eso, efectivamente, internacionalmente se paga. Y lo está pagando. Y lo va a seguir pagando. Y no podrá, de alguna manera, recuperar lo perdido. O sea, está manchado. Y esas manchas no salen. Es como el agua sucia. No se limpia fácilmente. Hay que filtrarla. Y la pregunta es, ¿el presidente que va a filtrar esa agua sucia generada desde su gobierno? No lo va a hacer. Entonces, va a encontrar un nuevo conflicto. Se va a generar nuevos conflictos con la prensa, con los periodistas, en otras circunstancias. Y el aparato del señor Alvarado entrará nuevamente en escena y tendrá que buscar nuevas estrategias frente a eso. Y para eso tendremos que estar enfrentados. ¿Estás preocupado, Cristian? O sea, tú has sido una de las caras visibles. Hemos sido también otros, pero tú este momento has estado muy, muy en el centro de la atención. Si es que el presidente, en efecto, ha perdido el prestigio que alguna vez tuvo internacionalmente y se da cuenta de que ha perdido ese prestigio y quiere vengarse, uno de los objetos de su odio serás tú. ¿Estás preocupado? Posiblemente, Juan Carlos Calderón y yo nos sentimos vencedores de esta lucha que ha sido con el apoyo de la prensa nacional, de la prensa internacional, de organismos ecuatorianos, de movimientos sociales. Pero, claro, se ha terminado este primer encuentro, se ha bajado el presidente del RIN y lo que nos hemos quedado es desconcertados y desorientados. ¿Por dónde está el camino ahora a seguir? ¿Qué se viene adelante? Bueno, pues hay que construir un camino y lo que efectivamente se venga será una nueva experiencia. Esperamos estar a la altura de las circunstancias como periodistas. No queremos ser protagonistas políticos, pero queremos ser protagonistas del buen trabajo que hace la prensa. Porque yo creo que, si se compara con respecto a otros países de América Latina, el periodismo del Ecuador, creo que es un ejemplo. Y si es que existe este enfrentamiento, pues los medios saldrán golpeados, los periodistas saldremos también golpeados, el régimen saldrá golpeado, la escasa democracia que tenemos la veremos cada vez hundida más y poco a poco ir recuperando lo que se ha perdido. No es un camino fácil, no creo que las cosas vayan a mejorar, al contrario, son tiempos peores y en esas circunstancias habrá que hacer periodismo. O sea, el peor de los momentos del periodismo debe ser el mejor de los momentos del periodismo. Y en eso creemos que debemos estar muy conscientes y muy profesionales y pues hay que dejar de alguna manera el apasionamiento y empezar a pensar en cabeza fría después de todos estos tormentosos meses que hemos vivido. Cristian, muchas gracias por haber estado aquí. Jorge, es un placer para mí. Cristian Zurita y su aseveración, los periodistas, seguiremos, pese a todo, seguiremos haciendo periodismo.